aquí estoy en el restaurante de la familia ábrego del departamento de la paz se llama salvadoreño y saben que en este restaurante se han filmado diferentes películas y series como por ejemplo la película casinos y que vamos a conocer esta hermosa familia salvadoreña que son nuestros socios para el desarrollo del estado de nevada es un honor tener a la señora embajadora con nosotros aquí la queremos mucho a ella todos la vemos en todas partes yo sé todo el trabajo que ella hace lleva mucho inversionista al salvador el gobierno está haciendo un trabajo excepcional no se puede esperar más por eso toda la vida por aquí de las vegas y de los estados unidos está muy contento con él y con el gobierno que es nuestro presidente bukele es de lo mejor y estamos listos para la reelección vamos a tener presidente por un rato yo siempre les platico que tienen que invertir allá está todo bonito que hoy no hay la seguridad es lo máximo y ellos dicen que sí también que te retiran y se van y otros que se van antes del tiempo a trabajar allá a invertirlo todo pues como ya quiero retirarme quiero hacer mi vida allá ya aquí ya ya estuvo el tiempo que tengo que estar me voy a ir para allá porque tengo tenemos terrenos allá en tecualuya le dicen entonces queremos ver que podemos hacer en el terrenito pensamos ir a invertir allá al salvador y